Presena Tomás José, Jorge Eduardo, Presente, Martins Néstor, Presente, Medina Daniel Reinaldo, Presente, Medina Ortiz Gustavo Manuel, Presente, Noé Víctor Jacobo, Presente, Odgaetche Mario, Presente. Y Javier Martins, Melina y Galatea Nobel van a proceder a leer la lista de abogados detenidos desaparecidos. ¿Ella es la madre de Daniel? Sí, con Daniel éramos muy amigos. La lista que en este momento asciende a 120 abogados detenidos desaparecidos. Hoy nos han... Nosotros nunca vamos a pedir la misma policía que marchó a nuestros hijos para custodiar. Nos refugna que las organizaciones pidan custodia. ¿Se puede apoyar un poco más de nuevo compañeros son hopefully zaño? ¡Gracias!